Jornada totalmente de transición, la de hoy miércoles en las bolsas europeas que han terminado prácticamente planas, incluido el IBEX 35. Todos los índices se han quedado pendientes de las palabras de la presidente de la Reserva Federal, Janet Yellen, que hablará esta tarde a partir de las 8. Es de esperar que hoy reaccionen las bolsas de Estados Unidos y que mañana lo hagan las bolsas del viejo continente. Pero les decíamos esta mañana que antes de conocer las palabras de la FED se iba a publicar una referencia importante como son las actas de la última reunión del Banco de Inglaterra. Al final han sorprendido porque han mostrado unanimidad por parte de todos los miembros a la hora de mantener intacta la política económica del organismo. Y sorprende porque hace unos días el gobernador del Banco de Inglaterra dijo que una subida de tipos podría producirse antes de lo que el mercado esperaba. Además, desde el punto de vista empresarial, hoy hemos estado pendientes aquí en España de dos compañías de Telefónica y de Mediaset porque, como saben, la operadora ha presentado una oferta por la participación de la cadena de televisión en Digital Plus. Ambas compañías se han beneficiado en bolsa de una oferta que los analistas consideran lógica. Y esta tarde tres citas importantes a partir de las seis, la abdicación del rey Juan Carlos a partir de las ocho, ya lo saben, la Reserva Federal y a las nueve de la noche el partido de la Selección Española.